El libro, Un clarinete suena en la eternidad, del escritor Gustavo Tatis, es un homenaje al genio Lucho Bermúdez, que con su música puso a bailar a los colombianos con sus ritmos tropicales. En el acto de presentación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estuvieron presentes dos de los hijos y la esposa de Lucho Bermúdez, Luis Eduardo Bermúdez Montes, Patricia Bermúdez Gallo, y el último amor del músico, Elba Gallo, quienes compartieron algunas vivencias con su padre. Porque Lucho Bermúdez, nacido en 1912, fallecido en 1994, fue realmente una figura estelar de la música colombiana ante el mundo. La obra es una mirada bajo el punto de vista del autor, de la vida de Lucho Bermúdez, construida a lo largo de 20 crónicas, acompañada de una entrevista realizada al músico en 1912, 1993, un año antes de su fallecimiento. Lucho Bermúdez es el sonido de toda Colombia, no solamente del Caribe colombiano, sino de todo el país. Él logró abrazar a la montaña con el mar, él logró abrazar la costa pacífica con el Caribe, logró abrazar a toda la región andina. El libro también incluye una discografía completa de su producción de 800 canciones grabadas, trabajo colectivo liderado por Sergio Santana. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.